El futuro está aquí. Y todos tenemos que dar lo mejor de nosotros. Con la actitud para cambiar y superar los desafíos de trabajo, crecimiento y productividad. Buscamos soluciones que beneficien a la gente y lo hacemos con fuerza y decisión. Grupo Lucaba. El poder de la innovación. Gracias por acompañarnos una vez más a un webinar de capacitación de Grupo Lucaba. En esta ocasión les comunicaremos las bondades y los beneficios de Araforte. Para explicarnos a fondo este producto nos acompaña el ingeniero agrónomo Agustín Peralta Fernando. Él es egresado de la Universidad Autónoma Chapingo. Cuenta con una maestría de innovación y con más de 15 años de experiencia en campo. Actualmente es líder de desarrollo del Grupo Lucaba. Quédate hasta el final para que no te pierdas la oportunidad de ganar un kit promocional. Los dejo con el ingeniero Agustín Peralta. ¿Sabías que además de dañar a los frutos, los ácaros también afectan la fotosíntesis? Esto se debe al daño que provocan en las hojas, impidiendo que la planta absorba suficiente luz para obtener un mejor rendimiento. Por esta razón, los productores necesitan exterminar de manera contundente a los ácaros, pero también es importante tener un bajo impacto ambiental para no dañar a los insectos benéficos. Los productores de aguacate y cítricos recomiendan utilizar Araforte, un producto con tecnología de última generación, que actúa por contacto e ingestión aniquilando a los ácaros, impidiendo la fertilidad de las hembras y arrasando hasta con los huevecillos. ¡Nunca más los volverás a ver! Araforte, con su efecto prolongado de control y protección, te ayuda a rescatar a tu cultivo hasta de los ataques más severos. Y es tu mejor aliado para hacer crecer tus rendimientos. Araforte, el acaricida que estabas esperando. Un producto de Grupo Lucaba. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta capacitación más de Grupo Lucaba, con el producto Araforte 240 SC, a base de espirodiclofen. Bueno, Araforte es un acaricida agrícola formulado como suspensión concentrada, con 240 gramos de ingrediente activo. Esto pertenece al Grupo Químico Ácido Electrónico y, de acuerdo a la clasificación de IRAC, está ubicado en el Grupo 23. El peso molecular son 411.32. Solubilidad tiene 0.05 miligramos por litro. No es volátil el producto como tal y también no persiste y no tiene hidrólisis y fotólisis. Esto es estable. Espirodiclofen, en ese grupo pertenecen también otros ingresos activos, como espirotretamate. El bodo de acción de Araforte incide en que es un producto que actúa por contacto y gestión principalmente y tiene una acción leve traslaminar. Araforte tiene que entrar en contacto con el ácaro y de esa forma es como hace su efecto acaricida. Si nosotros viéramos una hoja con un corte transversal, podemos ver que el producto va a depositarse sobre la superficie del embés o inclusive del as de la hoja. Con esto va a garantizar que el ácaro, sabemos que el ácaro está sobre todo en la parte del embés, entonces esto nos da el primer punto que tenemos que considerar para tener una buena efectividad y me refiero precisamente a que tengamos buena cobertura en el follaje. Entonces nosotros tenemos que utilizar un buen volumen de agua y también tener un acondicionador coadyuvante o humectante que ayude a que el producto se esparza tanto por el as y por el embés de la hoja. En cuanto a su mecanismo de acción, Araforte inhibe la síntesis de lípidos. Se dice que Araforte influye en lo que es el complejo de inhibir lo que es el proceso de síntesis de lípidos en los canales de la coencima A o colinestrasa. Entonces Araforte tiene una acción obesita y también trae un efecto sobre la fertilidad y dificultad de las hembras que son las encargadas justamente de dar las nuevas generaciones y multivoltinos. O sea, quiere decir que la hembra se encarga de dar las siguientes generaciones y aparte las poblaciones son bastantes o muy... muchas, muchos ácaros. Bueno, Araforte va a controlar lo que es ácaros en general y tenemos actualmente nuestro producto con tres grupos de cultivos donde podemos controlar perfectamente lo que son los ácaros en todos los síntesis, desde huevecillos, ninfas y adultos. El primer grupo y más amplio es en el caso de los cítricos con limón, naranjo, toronjo, lima, mandarino y pomelo y también a lo que es el aguacate y la manzana. Si ustedes pueden observar el intervalo de seguridad o los días que deben transcurrir entre la aplicación, la última aplicación y la cosecha, en el caso del aguacate, aún siendo un cultivo tan restringido, sobre todo para la cuestión de exportación, vemos que el material puede ser aplicado inclusive dos días antes de la cosecha. En el caso de los cítricos y en el caso del manzano hay siete días y otra de las cuestiones es que para entrar a las áreas tratadas donde hacemos la aplicación de Araforte prácticamente es un periodo de dos horas. Sabemos que los ácaros son muy fáciles de poblar algunos cultivos, sobre todo cuando encuentran algunas condiciones muy fáciles de desarrollarse. Propiamente es la temperatura, las altas temperaturas y la poca o baja incidencia de lo que son las lluvias. Hoy en día podemos saber que un ácaro, por ejemplo, si hablamos de araña roja, en 15 días podemos tener una generación nueva y estas generaciones, ya lo decíamos, son muy grandes. Entonces, constantemente, si nosotros revisamos hoy en día las condiciones climáticas, cómo han cambiado, pues tendremos generaciones muy inclusive cruzadas y muy consecutivamente en un cultivo si se dan estas condiciones. Bien, dentro de las características que nosotros vemos en el producto es que es una acaricida con un efecto de contacto, ingestión y traslaminar. Es un nuevo grupo químico dentro de las acaricidas que tenemos puesto que es derivado de los ácidos tetrónicos. Tiene un control sobre adultos y varios índares inmaduros de los ácaros pasando desde huevecillos, ninfas y adultos. Ya decíamos que, por ejemplo, las hembras, en este caso, quedan infértiles con el producto y si llegan a tener los huevecillos, estos huevecillos no eclosionan de tal manera que no hay generaciones nuevas de los ácaros. Ataca también a lo que son los ínstares de ninfas, ninfas, protoninfas y deutoninfas. Y bueno, también ataca a lo que son los adultos, ya lo decíamos. Tiene una acción sobre hoja y fruto, sobre todo sobre las y el embés, que es donde realmente están los ácaros y donde anidan para que se proliferen estas poblaciones de ácaros. Otra de las cuestiones que debemos enfatizar es que posee tolerancia cepa. Esto nos garantiza a que nuestro vecino del norte, mucha de la producción que tenemos hoy en día de frutos de interés comercial, pues prácticamente lo podamos incluir dentro de un manejo integrado de plagas, en este caso ácaros. Trae también un bajo impacto ambiental en cuestión de respetar fauna benéfica. Hoy en día sabemos que nos debemos de apoyar con muchos de nuestros aliados, como lo son eriófidos, crisopas o inclusive los mismos polinizadores, en este caso abejas o abejorros. Y Araforte prácticamente puede respetar ese tipo de fauna benéfica. Entonces, otras cuestiones es que el producto también es seguro para el aplicador, es de los productos o ingredientes activos más recientes. Y bueno, más sin embargo, nosotros obviamente recomendamos a que el productor tenga el equipo adecuado para la aplicación. Bien, en cuanto a los resultados de campo, con el producto ya hemos trabajado muchísimo lo que es los cultivos predominantes aquí en México o los cultivos donde tenemos problemas muy fuertes con ácaros. De referencia tenemos, por ejemplo, el cultivo del aguacate en la zona de Michoacán. Nada más como introducción, pues conocemos perfectamente o cuando no hemos visto este tipo de problemas cuando estamos en campo. Vemos hojas ya muy rígidas, muy dañadas por los ácaros, tejido ya muy dañado que ya no está haciendo fotosíntesis. Este es uno de los principales problemas. Y esto en consecuencia trae lo que es la baja productividad en el rendimiento ya del cultivo como tal. Podemos ver que el árbol, lógicamente dependiendo de la etapa que esté, no alcanza a fotosintetizar todos los rayos solares y no alcanza a promover ese alimento para la planta. Y de esta manera, pues obviamente vamos a tener baja asimilación de nutrientes y de transporte de nutrientes y azúcares en lo que es el cultivo. Bien, en cuanto a resultados de Araforte, en esta gráfica podemos ver que en un estudio que se realizó justo en este cultivo, en las etapas iniciales cuando se realizó el muestreo para la aplicación del producto, podemos ver que teníamos una media de 19.5 ácaros por campo de lupa y después, a los 26 días después de la aplicación, podemos ver que este dato prácticamente se acerca mucho al doble. En el caso del Araforte, de la aplicación de Araforte, nosotros podemos ver que después de dos días de aplicación logramos bajar esa incidencia de ácaros por campo de lupa de 19.5 a prácticamente un induido por campo de lupa. Nosotros también, para seguir este monitoreo, nosotros queremos recalcar que el material tiene un impacto inmediato después de la aplicación y al final podemos ver también que el efecto perdura. Es decir, a los 18 días y después a los 26 días, nosotros tenemos un buen control y que esto, obviamente, al productor le va a impactar en el número de aplicaciones y en la rotación con otros materiales que normalmente utiliza para el control de ácaros. Entonces, eso es algo bien importante. En el caso del muestreo con huevecillos, nosotros podemos ver que es una misma tendencia que el comportamiento en el control con los adultos sin infas. En este caso, podemos ver que desde un 90% que teníamos al inicio del monitoreo, ya después, a los dos días, 18 y 26 días, nosotros nos mantuvimos al margen. Esto que nos da a entender de manera agronómica que el producto corta el ciclo prácticamente al hacer uso con una aplicación de este material. Es importante recalcar que nada más se consideran dentro de dos a tres aplicaciones por ciclo de cultivo para garantizar un efecto contundente y evitar así lo que es la resistencia cruzada con otros materiales por su forma de acción. Otro ensayo que tenemos en este caso para el control de ácaro cristalino también en el cultivo de aguacate, podemos ver que tiene un comportamiento similar a la diapositiva anterior, puesto que aquí tenemos más o menos un promedio de entre 10.3 individuos por campo de lupa al inicio y en el testigo mismo ya después, a los 26 días después de la aplicación, tenemos ya 13.5. Es un incremento más leve que en el caso anterior. Sin embargo, lo que quiero mostrarles es justamente cómo Araforte tiene un comportamiento similar desde el día 2, mismo que mostramos en el caso de araña roja, hasta el día 26, con un porcentaje, digo, perdón, con un número medio, muy pequeño de lo que son individuos por campo de lupa. El mismo comportamiento también nos arroja en el caso de huevecillos al tener desde un 100% prácticamente de incidencia de ácaros o de huevecillos perdón, de ácaros por campo de lupa, podemos ver que bajó hasta un 10%, de un 0% dos días después de la aplicación y a los 18 días tenemos un leve incremento del 10%, más sin embargo la tendencia es muy similar a los 26 días después de la aplicación que es cuando cerramos ya con la evaluación al tener 0% de infestación de huevecillos. Entonces, con esto concluimos que en este caso lo que encontramos en aguacate con este producto podemos justamente cortarle el ciclo al ácaro presente en el cultivo, disminuir poblaciones o precisamente evitar que estos ácaros cuando tengan las condiciones adecuadas logren poblar lo que es la hoja o el fruto y causar daños severos que ya decíamos dentro de uno de los más principales es evitar la cuestión esta de realizar perfectamente la fotosíntesis. Otro tratamiento que hicimos en el cultivo de aguacate y aquí pusimos algunos tratamientos comerciales que normalmente el productor utiliza en sus huertas y digo aguacate porque es uno de los cultivos de mayor relevancia para la exportación y donde nosotros con, ya decíamos, el tiempo de cosecha después de la última aplicación prácticamente es dos días entonces es una y la otra los LMR permitidos para la exportación bueno tenemos los tratamientos donde tenemos un testigo nuestra dosis de araforte de espirodiclofen a medio litro por hectárea y un tratamiento conjunto de abamectina más permetrina con estas dosis por hectárea tenemos aquí que los días de medición prácticamente a los cero días se hizo lo que es el muestreo a los dos días después de la aplicación se monitoreó lo que es las poblaciones a los 14 y a los 21 días cabe hacer mención que aquí se utilizó boquilla para tener buena cobertura un gasto adecuado puesto que son árboles de copa grande donde consideramos más o menos un gasto de 2000 litros de agua por hectárea de mezcla tenemos buena presión al utilizar de 20 a 25 bares y prácticamente se hizo con tractor de 800 a 1200 revoluciones por minuto bien los resultados arrojados que tuvimos aquí en este tratamiento podemos ver en la gráfica que nosotros en un inicio tenemos en el caso del testigo prácticamente 17.2 individuos por campo de lupa a los 14 días bajó y a los 21 días se mantuvo hacia una tendencia baja más sin embargo en el caso de Araforte podemos ver y en el tratamiento a los 21 días de monitoreo podemos ver que prácticamente .1 individuos en promedio hay por campo de lupa esto es bastante considerable respecto al testigo si lo vemos de esa manera y en el caso de la ametina o aspermetrina inclusive hubo un realce de la población al mostrar a los 21 días después de la aplicación esto para el caso de ninfas y adultos en el monitoreo perdón en el cultivo de aguacate bien mismo estudio se hizo en el caso con araña cristalina en el mismo cultivo tenemos tenemos las mismas dosis y aquí se monitoreó de igual forma este comportamiento podemos ver en el caso de Araforte a los 21 días después de la aplicación vemos una tendencia muy mínima y en el caso de la combinación agometrina más permetrina tenemos un aumento considerable de los ácaros hasta 4.1 individuos por campo de lupa bien en cuanto a la evaluación respectiva a huevecillos nosotros vemos que el comportamiento es bastante similar en cuanto a la evaluación con el muestreo de ninfas más adultos vemos que hay un comportamiento de ya prácticamente del 10% de porcentaje de huevecillos y esto se le expresa en porcentaje porque realmente es complicado estar contabilizando inclusive con una lupa de 10x cuántos huevecillos podemos tener entonces por eso lo expresamos de esta manera en porcentaje y en el caso también de la gráfica de abajo con lo que es araña cristalina nosotros podemos ver un comportamiento muy similar y ojo fíjense en el prácticamente el resultado que tenemos a los 21 días después de la aplicación podemos ver que hay un 80% de huevecillos prácticamente por lo que es el campo de lupa entonces de esto prácticamente nos da con certeza recomendar a ARAFORTE con un efecto tanto homicida y tanto adulticida y esto va a impedir que tenemos constantemente generaciones haciendo nuevas generaciones valga la redundancia para encontrar ácaros entonces es un producto excelente en el manejo integrado de ácaros que podemos estar utilizando con certeza y garantizar que tenemos buen control de huevecillos y de ninfas y además de adultos en el caso de tanto de araña roja y de araña cristalina en el cultivo de aguacate bien aquí algunas muestras de lo que hemos trabajado ya en campo donde hacemos experimentación el equipo de desarrollo y servicio técnico hace evaluaciones pertinentes en lugares específicos donde encontramos este tipo de problemas hacemos todo lo requerido en base a lo que se manifiesta de hacer el uso del equipo adecuado para la aplicación calibración de equipos dosificaciones monitoreo y justamente llevar todo lo que ya vimos en cuestión de evaluaciones a lo que ya es datos precisos de cómo actúa el producto bien cerrando ya con los beneficios que tenemos y las recomendaciones que nosotros pedimos como departamento desarrollo servicio técnico podemos decir que tiene un efecto prolongado de control y protección ya lo acabamos de ver con estas evaluaciones que tenemos no solamente en aguacate tenemos evaluaciones en otros cultivos en limón en manzano en fresa todo lo que son berries prácticamente que es donde tenemos un buen problema que es ácaros recientemente en lo que es también espárrago y en algunos otros cultivos bien entonces tenemos un periodo de control y protección bastante bueno lógicamente adecuando lo que son los dos las dos recomendaciones de utilizar un achuvante para mezclar con el producto puede ser un órgano siliconado a dosis de un mililitro por litro de agua desde medio mililitro hasta un litro por litro medio a un mililitro por litro de agua y con esto garantizamos una buena cobertura y la otra es tener una buena cobertura con buen volumen de agua para que el producto pueda currir bien lo que es la hoja por el así por el embés y algunas partes donde el producto tenga complicaciones para llegar el producto es realmente un material recomendado en el programa de rotación ya lo habíamos mencionado anteriormente dentro del portafolio que nosotros manejamos siempre tratamos de hacer un manejo integrado entre lo que es lo que es azufre elemental lo que es aguijón que es la mezcla de aceite parafínico más azufre elemental lo que es también la vamectina recientemente lo incorporamos lo que es canela lo que es mismo golpeador que es a base de difentrina y cerramos o cortamos el ciclo con este ingrediente activo que es espirodiclofen con marcar aforte bien el material también tiene una alta eficacia ya veíamos en lo que son ácaros adultos e estados inmaduros y también reduce las nuevas poblaciones de ácaros esto que quiere decir que al dejar las hembras estériles pues lógicamente hay una reducción en la cantidad de guasillos depositados en las hojas y lógicamente también hay una menor eclosión de estos también mejora la calidad del fruto al final ya lo veíamos en este caso en algunos cultivos el daño que sufre no solamente la hoja para la captación y formación de fotosíntesis sino principalmente también lo que es la demerita su calidad tenemos que hay frutos que están raspados o este con ciertos daños físicos y que eso obviamente impiden que se vendan a un precio adecuado en el mercado también podemos mencionar que es apropiado para programas de control de frutas de exportación y esto justamente por las tolerancias EPA que ya veíamos que son un diversificado número de cultivos que tenemos y que hoy en día podemos estar sugiriendo una recomendación con ARAFUERTE algo bien importante que es de bajo impacto ambiental esto quiere decir que quiere decir que no dañamos insectos benéficos y lo podemos utilizar sin problema es muy específico para controlar sobre todo ácaros fitófagos tiene un bajo efecto tóxico para el hombre y además tener excelente cobertura del área tratada eso es algo bien importante que estamos nosotros recomendando y un pH adecuado nosotros sugerimos utilizar un pH entre 6 y 6.5 para garantizar un mejor desempeño de lo que es ARAFUERTE mi parte es todo yo espero que tengan esta en consideración el uso de ARAFUERTE como un producto que pueda estar integrado dentro de su manejo integrado de ácaros y se suma esta nueva molécula a lo que es el portafolio de Lucaba para justamente ser evaluado y comprado por ustedes ¿Sabías que además de dañar a los frutos los ácaros también afectan la fotosíntesis? Esto se debe al daño que provocan en las hojas impidiendo que la planta absorba suficiente luz para obtener un mejor rendimiento por esta razón los productores necesitan exterminar de manera contundente a los ácaros pero también es importante tener un bajo impacto ambiental para no dañar a los insectos benéficos los productores de aguacate y cítricos recomiendan utilizar ARAFORTE un producto con tecnología de última generación que actúa por contacto e ingestión aniquilando a los ácaros impidiendo la fertilidad de las hembras y arrasando hasta con los huevecillos nunca más los volverás a ver ARAFORTE con su efecto prolongado de control y protección te ayuda a rescatar a tu cultivo hasta de los ataques más severos y es tu mejor aliado para hacer crecer tus rendimientos ARAFORTE el acaricida que estabas esperando un producto de Grupo Lucaba para participar tienes que enviar un correo a la dirección comunicación arroba grupolucaba punto com con el asunto quiero acabar con los ácaros se premiará a los primeros 10 correos que lleguen a nuestra bandeja de entrada permanece atento a nuestros avisos que lleguen con los ácaros no no Gracias.